Para terminar, me da mucho gusto también verlas contentas en el amor y no digo que porque no tengas pareja ahorita no estás contenta, o sea, es parte de la vida y del regreso, ¿no? Yo, lamentablemente, sé lo que es estar mal en una relación y sé lo que es divorciarte y es difícil. ¿Cómo fue, Melisa? En tu caso, tú y yo, creo que ahí nos hicimos muy amigos. ¿Te acuerdas que platicábamos? Muchísimo, Mel y yo, de cómo se sentía, de tal, o sea, yo sí les puedo decir a título personal, con Angie en ese momento no estaba tan cercano, pero con Mel y con Carly estaba muy cerca y yo veía que Mel, antes de esto, ya no le estaba pasando bien en su matrimonio, porque es normal y sin hablar mal de nadie, ni de su exesposo, mucho menos, ni de ella, simplemente es que estaba pasando. Yo sí, yo sí tuve más o menos dos años ya muy, 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 muy mal, que además yo soy muy reservada con mis cosas, muy, muy reservadas. Entonces, se empezó a notar a nivel emocional que yo no estaba bien, hasta que un día estas, un día me dijeron, ¿qué está pasando? O sea, cuéntanos, cuéntanos qué. Y entonces ahí fue ya cuando me solté y les dije, niñas, pues ya voy muy, 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 muy mal. Se trató de, pues, de resolver, de salvar, de trabajar, de, pues, de arreglar la relación, pero no, no. Ya cuando tus planes son completamente, tus planes de vida son distintos, cuando tienes gustos distintos, cuando uno ya no quiere que hagas esto, tú ya te enojas de cierto, o sea, ya cuando hay peleas todo el tiempo, ya, ya no. ¿Afectó el regreso de JNS a tu matrimonio? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando, es que este proyecto era por dos años. Entonces, cuando, cuando, cuando regresamos a esto fue de dos años. Pues pensamos que eran dos años. Y no, ¿qué crees? Pues ya es uno más, uno más, y otro más, y otro más, y viene la gira de Estados Unidos, y la quiero hacer, y eso ya lo, y me apasiona. Porque estoy teniendo una segunda oportunidad y la estoy disfrutando como no lo pude hacer a mis 15 años. Entonces, pues, en algún momento sí fue de, ¿y cuándo va a parar esto? Y yo, pues, no sé. ¿Y por qué quieres que pare? Y la verdad, no, no quiero yo parar. O sea, no lo, no quiero dejar mi trabajo porque no sé si después haya un reclamo, haya una frustración, haya, no, no sé. Entonces, no, nuestros caminos empezaron a irse por, por lugares distintos, y tú lo sabes. ¿Cuántas veces platiqué contigo? Donde yo ya, mal, 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 me separo. Porque nosotros sí teníamos un chat de algo que a ustedes no les platicaba. No, no manchen. No, ¿te acuerdas? ¿Es en serio? Una vez fui a un cable y tú y yo nos echamos horas platicando, ¿te acuerdas? Ahí sí te echaste un tequila, porque aquí no. No, hombre, ¿cómo? Estábamos platicando. No, cero, para nada, para nada. Bueno, es que estamos platicando años. Tomo la decisión de separarme. Porque además somos vecinos. Exacto. Y entonces nos hablábamos, ¿cómo vas, vecina? Ay, ya, ya, ya. Pero eso ya, eso ya se paró. Yo me separo varios meses antes de que empiece pandemia y fue muy duro pandemia para mí, porque sí fue como enfrentarme. ¿Qué más te tocó sola? Sola. Totalmente. Fue como yo estaba divorciada, recién separada. O sea, me divorcié después porque obviamente vino pandemia y cerraron juzgados, pero separada ya lleva unos meses y viene pandemia. Fue muy fuerte y estas señoras no me soltaron y ahí estaban al pendiente de mí. Pero fue, fue bien bonito porque trabajé mucho en mí. Esa soledad y esa, esa, ese encerrón me vino muy bien. Oye, ¿y cómo estás con Poncho? Feliz. Feliz, estamos muy contentos, muy enamorados, con muchos planes juntos y sí, sí. Ya vivimos juntos, ¿no? Ya, ya. A punto. A punto de... ¡Salud! Bueno, no te podamos hacer este programa. No sé cuándo salga este programa, pero ya. Ya, ya casi. Ay, casi. Ay, sí, uy, van a vivir juntos. Muy feliz con sus hijos. Te va a ver tus pies. Y van a olerse sus popos. A ver, ya, no te separas. O sea, ya. A veces de viaje, ¿cómo le va a ser diario? Diario pone sus precisos. O sea, ahorita duermen en una casa de uno y luego una de la otra y así. Exacto. Ajá, nos ha hablado tres días antes. Entonces, niñas, ya tengo que hacer maleta, vamos a decidir qué ponernos porque tengo que irme a cacha de pocho. Ay, qué bien, ¿no te es? Bueno, pues, si no, así. No importa. Ya salió, se logró. No logró, se ha salido. Esto traigo, se la pelaron. Ya salió, ya salió, no está niña. Oye, vengan, se acomodan a mi vestuario. Sí, sí. No, pero muy contentos. Qué bueno, me da mucho gusto. Felicidades. Oye, y Anita, y en tu caso, pues, evidentemente, siempre una separación, siempre es tremenda, pero con hijos es más difícil. Sí, sí, estuvo, estuvo, estuvo tristísima porque además todo estaba aparentemente bien, ¿sabes? Como que no pasaba nada, no habían estos grandes pleitos. O sea, obviamente, sí, pero, pero era mi mejor amigo. Cuando nos los dijiste, nos sorprendió. Todo el mundo era como de por. O sea, como que lo mío no, al contrario, fue de ya. Se veía bendito, bendito es el señor. O sea, Carlita estuvo, o sea, dos años de ya. Y con Angie. No. Al contrario, fue de cómo. Sí, porque José es un tipazo, es, o sea, todo bien. Nada más que sí, como que no nos, no nos encontrábamos en ese lugar. Yo, yo, cuando tienes hijos es diferente porque empiezan a echar culpas, ¿no? Es que no haces bien lo del pañal. Ay, no, ¿por qué no haces las cosas? Claro, no las está haciendo como tú las harías o como tú quieres que las hagan. Entonces, aunque las hagan, tú juras que no las están haciendo. O sea, son un montón de cosas. No sé, yo, yo ya ni me acuerdo. Pero creo que fue triste porque, porque era mi mejor amigo. Eso fue muy triste. Y ahora es triste porque, porque cuando hay hijos. Ay, qué feo. Sí, yo también voy a llorar. O sea, cuando hay hijos quieres compartir el crecimiento de tus hijos, las alegrías de tus hijos, las tristezas, las enfermedades, las, las quieres vivir. Estoy seguro que te pasa igual. Claro, por supuesto. O sea, y además con alguien que te llevas bien. O sea, no, no, no lo quiero de pareja, pero me gustaría compartir todo esto que vivo yo todos los días con mis hijos, con él. Tengo una pareja que, o sea, es de otro planeta, os lo digo todo el tiempo, es de otro planeta, es el más involucrado, es el que me acompaña más, es el, el mejor segundo papá que pueden tener mis hijos. Y, 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 y es padrísimo compartirlo con él, pero no es lo mismo. Claro. Y eso es lo triste de un divorcio para, para los papás. Creo que es todo, porque en la parte de pareja y de, de seguir adelante y demás, creo que no me pudo, no pude haber hecho mejor cosa en mi vida. O sea, tengo la, la pareja que merezco tener. Ay, qué lindo. Qué bonito. Tengo la pareja que, que me cuida, que me ama, que comparte conmigo, que ama lo que yo amo, que son mis hijos, que me da mi espacio, que me entiende, que, con la que puedo hablar cosas muy incómodas y que vamos a encontrar la solución. Tengo, tengo, tengo esa pareja que, 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 que merezco tener, ¿sabes? Y, nada, me tocó no casarme con esa pareja, casarme con el mejor amigo, ¿no? Wow. Oye, ya viven juntos ustedes, ¿no? Ya, sí, ya sé. ¿Qué, qué podrías haber hecho tú mejor en tu matrimonio? ¿Y qué podrías haber hecho tú mejor en tu matrimonio? Ups. Tú, Melissa. Fantástico. Ay, Dios. ¿Qué pudiera? No estoy diciendo que eso sea una decisión y sea una razón por la que se divorciaron. Solo, ¿qué podrías haber hecho mejor? Todos tenemos cosas que sentimos que podríamos haber hecho mejor. Empieza con Angie, lo que la... Yo la tengo muy clara. Vas. Yo fui un fucking baby, Dios. O sea, yo sí me volví... Te felicito. Sí. ¡Guau! Decir eso, está cañón. Yo fui jodida. Yo fui una mamá intensa de que no estaba el pañal como tenía que estar y por qué no estás ayudándome y por qué yo tengo... ¿Sabes? O sea, sí estaba muy encima en esa onda de que no estás... De la perfección. De no me ayudas. De no... ¿No? Creo. Porque además tengo una muy mala memoria y lo suelto. No es mala memoria. Lo trabajé y lo solté. Entonces, no regreso ahí muy seguido. De hecho, no regreso ahí. Entonces, sí, sí creo que mi error fue no darle más su lugar. Decirle, oye, eres un gran papá. Oye, este... Eres un gran marido. Si nos perdimos un poco con mi trabajo, tengo que decirlo, sí. Sí, también creo que las jotas fue increíble para mí. No sé si increíble para mi matrimonio. Soy muy clavada en la parte profesional. Entonces, entrego mucho a esta parte. Y también pensé que si hacía esto, pues mi familia, pues obviamente también crece, ¿no? Entonces, sí, creo que en ese sentido creo que... Que José... Yo no estoy llorando tanto. ¡Ay, te amo! No, y José la verdad es que aguantó a Ara y luego también te desconectan. Claro. Y luego entra en la parte de relación física y entran otro montón de cosas. Pero creo que sí. Yo creo que pude haber sido más alivianada y pude haber sido más... Comprensiva y he estado un poquito más. Eso me habla a mí de una persona verdaderamente madura. O sea, el que cree que no hizo nada que pudiera mejorar. Entonces... Es que yo, la verdad, te puedo decir que hice muchas cosas para tener un muy buen matrimonio. Ellas te lo pueden decir. O sea, yo era de... Ok, aquí están los horarios de regreso de la gira. Yo era, denme el primer vuelo. No me importa si dormí una hora. O sea, Pili era de... Mel, pero vas a dormir dos horas. Sí. Yo no me importa. Porque yo regreso a mi casa. Porque yo regreso al desayuno. Yo regreso, no me importa. Llegaba yo a veces a mi casa, literal, me volví a poner la pijama y a dormir. O sea, yo amanecí ahí. Y estos apenas, ah, ¿dónde es el llamado? La camioneta, no la veo, no sé qué. Y yo ya había amanecido en mi casa. O sea, yo sí siempre era, denme el primer vuelo. Yo tenía un ratito entre llamados y me iba a mi casa. Me iba... O sea, siempre... Sí, siempre traté de cuidar mi matrimonio y de estar presente en mi matrimonio. ¿Me explicó? Sí, al no tener hijos, cambia la situación. O sea, yo era de 20 conmigo a la gira, nos vamos a Estados Unidos. O sea, es literal cerrar la casa y vámonos 15 días. O sea, yo lo hacía parte de todo. Y él dejó de disfrutar. Él dejó de disfrutar mi trabajo. Le dejó de gustar. Y ellas también lo vivieron. O sea, ya venían las cosas y ya no estaba a gusto. Ya se le notaba el descontento, el enojo. Entonces, hasta que llegó un momento donde le dije, ya no vengas. Ya no vengas. O sea, si ya no te gusta, ya no vengas. Es que también se casó con alguien y tú creciste un montón en Jotas. Tú personalmente, en la parte individual, o sea, es un monstruo lo que creciste. O sea, como mujer, lo que ella era a lo que soy, de 10 años para acá, y es poco, 10 años es poco. O sea, sí, sí, perdón. Perdón, y yo quiero muchísimo a Manolo, ¿eh? Lo quiero muchísimo. No lo he vuelto a ver, pero lo quiero muchísimo. Sí creo que en ese sentido sí creció demasiado. Y él se casó con otra persona. Él pensó que iba a tener a una esposa en su casa con la que... Vamos, tenemos un desayuno familiar a las 9. Claro, mi amor, vámonos. Y Mel, ¿qué crees? A las 9 estaba llegando de la gira anterior, pero llegaba, ¿eh? Echa pedazos, pero llegaba. Y eso sí creo que fue... Perfecto. Me estoy súper metiendo, perdón. No, 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 no. Pero sí creo que Mel creció muchísimo como mujer. O sea, se dio su lugar, se vio al espejo y se... O sea, había otro poder. Es normal desfasarnos. O sea, la mayoría de las parejas nos desfasamos. Y también es cuando no te gusta, estás en todo tu derecho. Claro. Si vale. O sea, no es el... Pues si quieres, ¿eh? Y no, o sea, cuando cada uno tiene planes de vida distintos y quiere a una esposa que esté en casa, que es muy válido. Claro. Pero esa no soy yo. Claro. O yo quiero una pareja que esté conmigo, que esté pegado, pero que esté de buenas, que lo disfrute, que lo goce conmigo, que yo me baje del escenario y sea un... Lo dejé de tener. Entonces, también fue, tú quieres otra cosa, se vale. Y, o sea, nuestros planes no son juntos. Me da mucho gusto que las dos estén contentas. Me da mucho gusto que las dos estén bien. Me da mucho gusto también que sus exesposos estén bien. Pero, ¿dónde estás parada tú ahorita en las emociones, en el amor? Híjole, pues... ¡Salud! ¡Salud! ¡Híjole! ¡No, ya, salud! ¡Salud! Ya no tengo agua, pero saludos. ¡Qué fuerte! O sea, primero que nada, sí quiero decirles que... O sea, me rompieron. O sea, las admiro muchísimo y estoy súper orgullosa de ustedes, de lo que a mí me duele. Ha sido fuerte todo. Y lo hemos vivido juntas y ha sido muy lindo. Y estoy muy orgullosa de ustedes. Igualmente de ti. Pues yo... Muy orgullosa de ti. Pues aprendiendo. Al final yo no tengo hijos, no he estado casada. Y la verdad es que mi coco, mi talón de Aquiles, siempre han sido las relaciones. Supongo que por mis temas emocionales, no sé. Y con tono fue... Sigue siendo maravilloso. O sea, es un tipazo. Los dos aprendimos y dimos saltos enormes de aprendizaje y de crecimiento emocional. Porque aunque él me lleva muchos años, también tenía sus temas. Y creo que... O sea, los dos aprendimos un montón. Y pues la verdad es que no sé dónde estoy emocionalmente. O sea, y se vale también. Pero sabes que yo sí, yo sí digo, aunque hace mucho tiempo que no nos vemos, pero también te conozco mucho tiempo, yo sí creo donde estás. Como dices tú, siguiendo aprendiendo, mejorando, trabajando. Exacto. Porque eso es muy adelante. Sí. O sea, porque lamentablemente hay personas que nunca encuentran la claridad de ver qué puedes tener. O sea, qué puedes mejorar. Y luego de trabajarlo. ¿Y quién eres tú en las relaciones? Porque siempre o es más fácil juzgar al otro, ¿no? Y decir, es que él me hace, él no tiene, él, él, él. ¿Quién soy yo en las relaciones? ¿Qué es lo que yo doy? ¿Cuáles son mis errores en las relaciones? ¿Quién quiero ser hoy como pareja también? Entonces, pues eso, aprendiendo. Aprendiendo, mejorando, queriendo ser una mejor persona, una mejor pareja, una mejor amiga, una mejor hija. Madurando.